... Yo soy principiado. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos, por fin en directo. Estamos con todos ustedes y en esta miércoles vamos a lidiar a un toro. Un toro verdaderamente complicado. Si yo les digo a ustedes que es el toro de las casas baratas o el toro de Recivil, se echarán las manos a la cabeza porque desde hace cuánto tiempo que estamos hablando de este tema. Años, años. Por lo menos que yo recuerde 25 o 30. Y para esto esta noche cuento con la presencia de Pedro Barro. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Cuántos años, vecino de Recivil? 40 años. 40 años. Bueno, nada. Casi nada, ¿no? Ayer. Ayer. Y a Jesús Caselas, presidente de la Asociación de Vecinos del Pilar, que es la Asociación de Vecinos del Barrio de Recivil. Jesús, muy buenas noches. Hola. Muchas gracias. Me encantado. Bueno, ¿qué pasa con Recivil? Porque Recivil yo veo, oye, aquí todas las corporaciones, que más que menos, yo me refiero a los últimos 30 años, ¿no? 35 años. Se le ha protegido dos veces, se ha levantado la protección otras dos veces, pretendía una corporación tirarlo, otra corporación vender las casas, otra corporación arreglarlo. ¿Qué pasa? ¿En qué situación estamos ahora? ¿Está protegido? ¿No está protegido? ¿Cómo, cómo, en qué situación se encuentra Recivil? Jesús. Es una situación que yo lo comparo, evidentemente, con la crisis actual, ¿no? Es decir, es que es un totum revolutum, una indefensión de los vecinos total, porque el Ayuntamiento de Farol prácticamente no ha hecho nada desde la época de, desde los años 80 o 70 ya, prácticamente se ha olvidado del barrio en general y vamos, pues vamos sobreviviendo con lo que hacemos nosotros y poco más. Claro, es importante decir, porque la mayoría de ustedes saben que, claro, que el barrio de Recivil precisamente pertenece al Ayuntamiento, o sea, el titular es el Ayuntamiento. Entonces, pero mucha gente, a lo mejor que está, otros que están escuchando este programa, dicen, pero ¿por qué la referencia al Ayuntamiento con relación a este barrio? Pues porque ese barrio pertenece al Ayuntamiento y es el que lo, vamos, lo organiza, lo, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace el Ayuntamiento con ese barrio? Pues lo tutela, pero administrativamente nada más, porque no, absolutamente no hace en absoluto lo que debería hacer un buen administrador y un buen propietario. Y además lo que marcaría absolutamente la ley. Es decir, absolutamente lo que hace el Ayuntamiento de Farol es tutelar el barrio, es decir, mantener la propiedad y a partir de ahí absolutamente nada más. Nada más. Y en este momento, yo dije al principio que había habido dos protecciones, o sea, luego se le habían levantado esas protecciones, pero es que ahora mismo sigue estando protegido. O sea, es un barrio protegido por patrimonio. ¿Qué valor tiene ese barrio para que lo proteja patrimonio? Bueno, para mí tiene un valor urbanístico bastante importante, ¿no? Cuando se construye el barrio, pues los arquitectos que vinieron de Madrid y que vivían en lo que hoy es el Bambu Club, pues evidentemente lo que hicieron fue estructurar un barrio para lo que podíamos denominar, lo que se denominaba, mejor dicho, entonces un barrio para recuperar zonas devastadas por la guerra civil y las consecuencias de estas batallas, es decir, el tifus y todos estos problemas de la transferina y todas estas cuestiones. Entonces, la ubicación, la estructura del barrio era muy positiva para acoger la aireación en las viviendas y la estructura del barrio está muy bien fundamentada en lo que puede ser una estructura modélica para principios del siglo XX, que luego casi termina en la mitad. En cuanto a las viviendas, pues evidentemente están construidas con esos materiales de la época, pobres de espíritu, como diríamos normalmente, y que el deterioro, pues evidentemente es galopante a pesar de las pinceladas que se le han dado hace dos años. Lo que pasa es que el barrio en su día, en su momento, años 40, ¿no? ¿Me parece? Sí. El barrio cumple una importantísima función social, ¿no? Porque no cabe duda que hoy por hoy, además tiene gracia, porque yo creo que es el barrio de las casas baratas, Recimil, yo creo que es el único monumento del franquismo que queda en esta ciudad, eliminada la estatua. Me gustaría aclarar eso. En el año 98, Román Zonalmor, concejal de urbanismo, fue a Madrid a averiguar lo que sucedía con el barrio. Y el Ministerio de Hacienda y Economía tenía detentado lo que eran las cédulas hipotecarias con respecto al barrio, que en aquellos momentos, pues, se tachaban, creo que eran 56 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Ferrol consiguió que le condonaran esa deuda y, por lo tanto, el barrio dejó de utilizarse como función social legalmente. Yo quiero decir que ahora mismo, por fin, se ha reconocido este hecho en los planteamientos que ha hecho Alejandro Lantri sobre el precio de las viviendas. Se ha reconocido que carece de función social, que son viviendas de renta antigua, igual que las antiguas leyes de Salmón y las porterías adecuadas a viviendas y todas esas cosas. Y ha pasado de ser una función social. Evidentemente, el barrio va a mantener unas 20 o 30 viviendas para que tengan ese fin de precariedad social que todos los ayuntamientos necesitan. Pero, evidentemente, también lo que sucede es que no solamente está incapacitado para administrar mil viviendas, sino, lógicamente, lo que sucede es que han dejado de ser sociales. ¿Pero han dejado de ser sociales al amparo de la nueva ley de expropiación forzosa? No. ¿O han dejado de ser sociales porque ya al cubrir un determinado tiempo, o sea, no ha tenido nada que ver con aquello? Se ha condonado la deuda y, por lo tanto, han dejado de ser sociales. Yo estoy de acuerdo en eso, incluso hace dos años, porque aquí este ayuntamiento, María la perdiz como le viene en gana. Hace dos años hicimos unas alegaciones con respecto a la solicitud de viviendas que se realizó entonces. Y decíamos, estas viviendas no son sociales, porque era lo fundamental, viviendas sociales. Bueno, pues nos la tumbaron, evidentemente, porque no teníamos razón y el Partido Socialista y Izquierda Unida seguían defendiendo que eran viviendas sociales. Hoy, dos años después, pues ya no son sociales. Ya no son sociales. O sea, que estamos con lo de la protección igualito. No, pero esto es muy importante porque no cabe duda que a la hora de que el ayuntamiento le interesara, por ejemplo, vender a los actuales inquilinos esas casas, entonces podría escurrirse de lo que sería una reversión. Entonces, en este momento, ¿tú crees que no habría ningún problema en que el ayuntamiento, por ejemplo, si interesara, le pudiera vender las casas a sus inquilinos? Yo creo que ahora mismo el ayuntamiento está legalmente capacitado para hacer con las viviendas protegidas lo que le dé la gana, en cuanto a propietario. Pedro, y a la hora, por ejemplo, de vender esas viviendas, ¿no? Si en el ayuntamiento, o sea, tú como inquilino, inquilino de 40 años que estás ahí. Sí. Por ejemplo, ¿a ti qué te parecería si el ayuntamiento optara por la opción de vender a los inquilinos sus casas? ¿Crees que sería positivo? Pues yo creo que era lo más acertado para eliminar los problemas que hay. Sí, porque al pasar de inquilino a propietario, pues miraríamos más por la propiedad. De esta forma, por ejemplo, en mi caso, tengo el portal de las viviendas, que no vale para ver, y el dueño no lo arregla, ni se preocupa. El dueño es el ayuntamiento. Eso, pues, ese señor... Ni le va ni le viene. De ese... De ese hablas. De eso hablo. Sí. Se ocupa de aumentar los alquileres. Pero no va a mirar cómo están las casas, porque habrá gente... Bueno, la mía, en primer lugar, no dejo que entren en mi casa. Pero habrá muchas que tampoco podrán entrar porque no valen para ver. Sí. La mía no la dejo ver porque el ayuntamiento se va a quedar con la boca abierta. Sí. Y el ayuntamiento, si quiere, no puede verla, aunque tú no la dejes entrar. No, sí, la orden judicial no puede. No, no, ya ya ya. No puede. Sí. Porque me baso precisamente en lo que habló el... Este, ¿cómo es el lagarty, no? Lanty. 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 En lo que habló Lanty. Porque si ve la vivienda mía y le quieren poner un alquiler, pues le pondrá el alquiler de las de 300 euros. ¿Me entiendes? Sí. Porque está arregladita, está acondicionada, está muy bien. Bueno, muy bien para mí. No voy, no quiero tampoco pasarme. Y ahora que mire otras, a ver cómo están. Claro. Pero eso es porque yo me gasté mi dinero allí. Claro. Porque no podía vivir como estaba. ¿Y cuánto son la media de los alquileres que se pagan antes de la subida? Porque me parece que están hablando que se van a... Sí, bueno, yo lo que pago, como digo yo, que los alquileres lo pueden subir una cosa razonable. Sí. Porque lo que estoy pagando ahora son... serán cuatro euros mensuales. Sí. Veo que eso es ridículo, no cabe duda en los tiempos en que estamos. Sí. Pero si tengo las casas como las tiene alguna persona, no valen esos cuatro euros. Ya. Si vemos las casas que no le tocó a nadie, ni pusieron ni una bombilla. Claro. Y aparte, bueno, esto por un lado, la subida de alquileres, ¿qué va a haber? O no, luego vamos a hablar de lo que decías tú, Jesús, de la propuesta que le habéis hecho al ayuntamiento, ¿no? Para, de alguna manera, dirigir vosotros o controlar a través de la asociación lo que puede ser, organizar el barrio, ¿no? Pero yo digo, problemas, por ejemplo, que tiene en este momento, tú 40 años que llevas viviendo allí, ¿cuáles son los problemas más acuciantes que en este momento tiene el barrio? Mira, los problemas más acuciantes del barrio son los tejados. Sí. Los tejados, que es por donde debieran empezar la reparación de cualquier vivienda. O sea, sean viviendas protegidas, o sea, sean las casas baratas, sea cualquier vivienda. Si no arreglas el tejado, ¿qué pasa? Claro, porque cuando se acometió la última, el último adecentamiento del barrio, se pintó. Sí, se pintó. Pero los tejados no terminaron de arreglarlos, ¿no? Sí, el año anterior le habían hecho un repaso a los aleros, pero los aleros no son los tejados. Los aleros es el final de tejado. Y hay que darse cuenta, yo soy carpintero ahí, soy carpintero, y hay que darse cuenta que la armazón del tejado está hecha con pino gallego hace 60 años. Y ya sabemos lo que dura el pino gallego. ¿Cómo estará? Pues bastante duro. Bueno, duro porque está allí posado nada más, pero no aguanta de las tejas ya. O sea, que no se puede poner nadie encima. El problema número uno de las viviendas, tú ves que son los tejados, sin duda. Claro. Eso lo primero. La prueba está que miren los tejados que hicieron ahora en dos de los bloques y que comparen lo que tienen que hacer. Ahí ven por dónde tienen que empezar. Sí, sí, sí. Si miran estos dos bloques que hicieron ahora y verán por dónde tienen que empezar. Y qué otros problemas, ves Jesús, aparte del problema en sí de lo que puede ser la estructura del barrio, o sea, el tejado, pero por ejemplo, problemas de seguridad. O sea, cómo está, porque se habla de que hay muchos ocupas, de que hay mucha gente ilegal, porque el barrio yo me imagino que tendrá un censo. El censo se había hecho y en este momento se sabe quién está legalmente disfrutando de una vivienda y quién oficialmente no puede estar en esas condiciones disfrutando de esa vivienda. ¿Qué pasa? ¿Hizo el ayuntamiento el dichoso censo? ¿No lo hizo? Lo hizo en la época de José Manuel Rey como consellero de Facenda. Lo que sucede es que evidentemente el barrio no puede sustentarse en la realización de un censo y a olvidarse del después de ocho años. Evidentemente lo que sucede es que tendría que tener una administración propia, privada, autónoma e independiente y además autosuficiente de todas estas cosas. Pero aparte de lo que dice Pedro, las estructuras de los edificios que tienen múltiples defectos que podríamos enumerarlos aquí también y que Pedro se ha olvidado de ellos, porque los tejados sí evidentemente es lo fundamental. El problema de la seguridad, volviendo a lo que me preguntabas, es un problema innato que además existe un temor evidente en el barrio. El barrio ahora mismo se ha convertido en el parque en superficie del barrio de La Magdalena, pero absolutamente por las tardes no lo recorre nadie. No pasé absolutamente nadie por él, porque la situación del barrio con los jóvenes ocupas que están desarrollando su vida en la calle todo el puñetero día, pues evidentemente atemoriza a unos vecinos de una avanzada edad. Y aparte de eso, pues hasta en la Plaza de Sevilla tenemos problemas con los niños, hijos de estos ocupas que también tienen esos problemas. La seguridad del barrio es lo fundamental para una convivencia adecuada de los vecinos y no se da, no existe protección policial ni prevención policial absolutamente nunca jamás. Eso sí, cuando los llamas pues suelen acudir, si llamas al 091 viene inmediatamente, si llamas al 092 no tienen patrullas. Pero bueno, eso es un problema general que yo creo que debe suceder en todo Ferrol. El problema de la seguridad es un problema para mejorar la convivencia y la vida de todos los ciudadanos, es fundamental y sobre todo en las personas mayores creo que es imprescindible que lo mantengan.